Ahí está. Hola amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta a Phasmophobia. Estamos en dificultad, pesadilla, en Tanglewood y tenemos tres objetivos. Aparte de adivinar el tipo de fantasma, tenemos que ser testigos de un evento paranormal, tenemos que conseguir que el fantasma apague una vela y debemos escapar del fantasma con vida. Así que, ¡vamos a ello! Bueno, ya es bien conocida mi estrategia de ir con la velita. Vamos a marcar aquí el sensor de sonido y marcar el otro, pues lo ponemos aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Las luces? ¿Dónde están? ¿Están aquí? Correcto. Vamos a ir a ver si vemos ya algo. Voy a dejar esto aquí a ver si hubiera suerte y alguien la sopla. Y vamos a ver si podemos ya identificar la habitación del fantasma. He visto ya que hay probabilidades de que esté ya por aquí. ¿Por qué? Porque, muy bien, y voy sin linterna, estupendo. Porque ha hecho ruidos. Entonces voy a dejar esto aquí, voy a coger linterna antes de nada, que no se me olvide. Y voy a intentar ver si hay algún armario vacío o alguna puerta donde me pueda esconder, para tenerlo ahí identificado, básicamente. Según esto está en el salón, ¿vale? Según lo del sonido. De momento no ha apagado nada. NF, algo, ¿has tocado algo? No. He habido un ruido por aquí. A ver. Esta puerta está bloqueado. Colocó al chungo. Esto está abierto, con lo cual estupendísimo, vamos. Aquí todo esto, aquí ha habido jaleo. Y este debería estar también cerrado. Dificulta, pesadilla. A ver. Sí. Vamos, lo típico. Está en el living room, pero no me da señales de vida. ¿Dónde estás? ¿Qué quieres? ¿Dónde estás? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Voy corriendo por lo de las huellas, que he oído la puerta a moverse. Vamos corriendo, que algo ha tocado. Y quiero saber el qué. A ver si deja huellas en algo. No veo nada. ¿Puerta? No. Algo ha tocado. Una puerta ha tocado. ¿Cristal? Esta no. ¿Cristal tampoco? Esta. No. Bueno, pues igual no es huellas, o a lo mejor es la prueba que nos falta. Eso no lo sabemos. Vale. Pues huellas parece que de momento... No. Voy a poner aquí un dots. El librito este no tiene éxito. Vamos a terminar de ver. Doce y medio. Aquí no es. Igual se ha movido, ¿eh? Doce. Catorce. Dieciocho. Diecisiete. Dieciséis. Por favor, aquí no. Dime que aquí no. Vale. Que he visto diez y me ha asustado. Diecinueve. Vale, vale, vale. Y esto lo voy a cerrar. Que no quiero que se me vaya. Vale. Diez grados. Diez con siete. Tiene pinta de que va a ser por aquí. Doce. Seis. Es aquí dentro. Se ha movido. Rápidamente. A ver. ¿Dónde estás? ¿Qué quieres? ¿Dónde estás? ¿Qué quieres? ¿Cuántos años tienes? Vale. Sprint no es. Vamos a llevar esto rápidamente. Que esto es un poco... Que te esté cambiando. Es un poco... No sé yo si es buen... Si es buen tema para... Para el tema de la dificultad. Porque es un poco... No sé. Complejo. Vamos a decir. Ocho coma dos. Doce. Otra vez. Doce. Nueve. Siete. Ahora está en el baño. No me lo puedo creer. ¿Esto qué es? La persecución. No para de moverse. ¿Dónde estás? ¿Qué quieres? Dame la señal. ¿Qué quieres? Esto no es. Rápido. Esto lo ponemos aquí en medio. Voy a por más cositas. Más equipamiento. Cámara y demás. Porque esto hay que hacerlo rápido. Ya habéis visto. Rápidamente vamos con la cámara. Llevo una vela también. Para ver si podemos hacer el objetivo de... De la velita. Eh, que se me ha caído aquí. No. Para adentro. Por favor, que todavía esté aquí. Te voy a dejar la vela aquí, amigo mío. A ver si la soplas con un poco de suerte. Termómetro. A ver, confirmamos. 13. 11. 12. No, no, no. Otra vez no. No me lo puedo creer. 15. 13. Dime que sigue ahí. Sí. Sí, 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 sí. Vale. Sigue por ahí, sigue por ahí. Dejamos eso por aquí. MF. A ver si tenemos suerte. Dame una señal. Dame una señal. Dame una señal. Dame una señal. ¿Qué quieres? Dame una señal. Este es el fantasma más odioso que me podía tocar. 12. 12. Y aquí, 13. 14. De verdad. O sea, no me lo puedo creer. Pero ¿dónde está este fantasma? 9. 9. 10. No entiendo nada. O sea, me está vacilando. Espectacular. O sea. 17. 14. A ver. 18. Me va a atacar. Y no tengo ni una prueba. O sea, ni una. Vamos a ver si vemos en el camión algo de los sensores. Porque es que esto ya... A ver, a ver. ¿Este de la izquierda qué es? Living room. Está en el salón. No entiendo nada. Ahora está otra vez aquí. Bueno, tenemos que hacer un despliegue. Pues venga. Vamos a ello. Llevamos libro. Llevamos dots también. No me ha dado tiempo a mirar por la cámara. Me da un poco igual porque ahora está por libre. Tenemos por lo menos... La única suerte es que tenemos aquí el armario este que es bastante bueno. Vamos a poner esto aquí. Esto aquí. Que aquí se ve bastante bien. Voy a ir a por otra cámara. No sé si... Sí. Voy a llevarme cosas. La vela. A ver si... Se me van a acabar las velas al final. De tanto movimiento. Vamos a dejar aquí subida la mesa. A ver si le apetece. La esquina. Esta vela ya está acabada. Con lo cual no nos sirve. Voy a empezar a encender luces porque es que no sé cuánto debo tener de cordura. Pero mucho no creo que sea. Y lo de elemento paranormal pues no sé. Ya otro día porque no me hace ni caso. Este venga por aquí. Si ponéis dos tenéis más probabilidades de que os salga la prueba. Vale. Va a tocar una puerta. Va a tocar una puerta. A la izquierda. Está en el garaje ahora. No sé si esto es la fiesta. Rápido, rápido, rápido. No hay huellas. No hay huellas. O sea, huellas no es. Vale. Huellas no es. Lo tenemos ya un poco... Confirmado. Ahí tenemos eso. ¿Dónde está el termómetro? A ver. Termómetro. ¿Dónde lo he dejado? Tiene que estar por aquí. Aquí. Diecisiete. A ver, confirmamos. Uno. Dos grados. Está aquí. Por favor, el librito. Escríbeme. Voy a por la videocámara. Ah, no. Ya está. Bueno, cojo otra vez esto. Otro libro más. Es que no tenemos ninguna prueba. Yo diría que Spirit no es. Pero claro. Vamos a dejar este aquí. Yo es que ya no sé qué pensar, sinceramente. Porque huellas no tiene pinta. Spirit tampoco. Tampoco. MF tampoco lo he probado mucho porque no me ha dado ninguna interacción. Vamos a ver. Tenemos Living Room, sí. A ver. Ahí está la luz encendida. Qué pena. No me he dado cuenta. Venga, dame un Dots o unos Orbes. Me he tomado unas pastillas de cordura. Porque era inviable ya. Vamos. No sé cuánto debemos tener, pero vamos. Debe ser poco. Ahí me ha abierto otra puerta. Voy a poner otra cámara aquí. Por lo que pudiera pasar. Vale. Comprobamos con el termómetro. El termómetro ha vuelto a ser el... No me lo puedo creer. ¿Otra vez? 16. No me lo creo. Y ahora, ¿dónde está? Otra vez aquí. No me lo creo. O sea, he puesto temperaturas heladas como prueba. Porque tiene toda la pinta. Nos ha salido antes uno. Pero ahora, ¿dónde está? Se ponía aquí hace un momento. 20. 21. 0,4. Vale, sigue aquí. Dame una señal. Voy a apagar aquí. A ver si veo Orbes o algo similar. Porque es que estoy perdidísimo. Lo único que tengo es temperaturas. Y todavía no es bajo cero. Es uno. Que no es realmente bajo cero. No sé si en pesadilla... A ver. Nada, no ha contado. Estupendo. A ver si vemos algo. Por Dios. Por fin. Tenemos dots. Menos mal. Estaba ya... Yurei Oni. Ostras. Y... ¿Cómo adivino yo si es un Yurei Oni? Muy bien. Estupendo. Pues me la tengo que jugar. Teniendo en cuenta que sea temperaturas heladas. ¿Vale? Que es lo que he puesto que es. Me la tengo que jugar. Yo creo que es temperaturas heladas. Porque ha marcado creo que 0, algo. En un momento. Y hombre, 0, algo es temperaturas heladas. Seguro. Vamos a dejarle una velita aquí al compi. Que parece que antes no le hacía mucha gracia porque la he dejado aquí y es que no la ha soplado siquiera. No sabemos muy bien si es que no le apetecía. Vamos a ir a por unos inciensos porque debe estar ya al llegar aquí mi colega. Y va a haber que lupearlo en el garaje. No va a quedar otra. Solo falta que no me haya atacado en todo el día. Y ahora que voy con... Con el incienso ahora, lo suelto y me ataque. Venga, llevamos la huija. Y eso sí, nos vamos a ir a una zona segura. Nada de quedarnos ahí a la intemperie. Vamos a dejar esto aquí. ¿Dónde está la linterna? Aquí estás. Venga. Living room. Ah, bueno, mira. Me ha contestado. Y eso que no le he dicho nada. Esto lo quiero... ¿Cuántos años tienes? 63. O sea que igual será la vieja. O sea, el modelo ese que es así como una viejecita. ¿Dónde estás? Vale, he fallado. Ya debemos tener la cordura... Lo raro es que no me ataca. ¿Dónde estás? Living room. Otra vez ha vuelto. Para variar. ¿Cuál es tu habitación favorita? ¿Cuál es tu habitación favorita? Debemos tener la cordura ya a menos 50. Pero sigues sin atacar. ¿Cuál es tu habitación favorita? ¿Dónde estás? Ahora está en... Ahora está en el garaje. Es que no deja de moverse. Pasa de una habitación. Pasa de una habitación a la cocina, otra vez la habitación, otra vez el garaje. Es el fantasma más raro que he tenido nunca, yo creo. ¿A cuántas personas has matado? ¿A cuántas personas has matado? ¿A cuántas personas has matado? ¿A una? Pues a mí me vas a matar también de... Oh Dios, iba a decir de moverme de habitación. Me vas a matar de un susto. Mirad, se ve como tiembla la luz del garaje. Desde fuera. Mirad. Está por aquí. ¿Dónde estás? Bueno, que está aquí. Como para entrar ahora. Voy a entrar, voy a ir al garaje directo y nos la vamos a jugar. Si muero, pues muero. Vamos allá. Haciendo luz. Quiero ver durante la persecución. Ahí está. Quiero ver durante la persecución. No, no, no. Ya está. Ha dicho lo del hey. Creí que me había matado. No sé si matado o qué. Vamos a hacer una foto a la Ouija. Por lo menos ganamos algo de pasta porque ha sido una partida muy muy rara. Bueno, menos mal. He sido testigo de un evento paranormal. He tenido... ¿Cómo? Un miembro del equipo debe escapar del fantasma durante el ataque. Sí, ya lo he hecho. Vamos a hacerle la fotito a la Ouija. Vamos a ver si es el Yurei o a ver qué tipo de fantasma era. Porque ha sido un fantasma muy movido. Nos ha tenido ahí dando vueltas todo el rato. Al final creía que me iba a pillar cuando he dado la vuelta porque realmente no sé muy bien dónde estaba el fantasma. Ha sido un poco raro. Vamos a ver. Era un yokai. Era un yokai. No me lo puedo creer. Pero si nos ha dado una temperatura de 0, tanto. O sea que ahora ya sabéis, chicos, si el fantasma no te da menos 0,1, algo negativo, no es temperatura bajo 0. Porque a mí creo que me ha llegado a dar 0,5 en un punto. Y antes 0,5 automáticamente era temperatura bajo 0. Seguro. O sea que han metido mucha dificultad. Lo de moverse me parece una locura. Locura absoluta. Así que esperemos a ver que se nos dé un poquito mejor la siguiente. Hasta la próxima. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, dale a like, comenta y suscríbete.